que bueno, bueno, y bien bueno, si no se enamoraron bueno, vamos a empezar a saludarnos saludarnos a muchos amigos, señores Fíjense ahora bueno, hey ¡Solitarios! ¡Solitarios! ¡Arriba! ¡Solitarios! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos a los solitarios! ¡Era solitaria! ¡Arriba Maradillo! ¡Que lo van a morar! ¡Era solitario! ¡Yo no! ¡Ya somos los peruanos! ¡Ya somos los solitarios! ¡Vamos, volviendo a morar! ¡Los volviendo a morar! ¡Cantando al sol! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, señoras grandes! ¡Que lo van a morar! ¡Que lo van a morar! ¡Arriba! ¡Cantando al sol! ¡Cantando al sol! ¡Eso! 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 Ya, los policías, los policías. ¡Arriba los policías! ¡Puede ser los policías, los policías. ¡Juélas, policías! ¡Juélas, vecinas, solo voy a vivir! ¡Cuando te bailas, no sabes dónde es! ¡Vamos a ver! ¡Juélas, vecinas, solo voy a vivir! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!